Música Le damos la bienvenida a su informativo matutino Noticel.mx con lo más relevante de la información en las últimas horas. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y esta es la información. Música Jalisco ocupa el cuarto lugar en casos de dengue a nivel nacional. El estado de Jalisco ocupa actualmente el cuarto lugar en casos de dengue a nivel nacional, con una incidencia de 2.42 casos por cada 100.000 habitantes, se informó en la sesión del Consejo Estatal de Salud Pública. Organizaciones de salud y el propio gobierno de Jalisco se comprometieron a reforzar la campaña llamada Todos Somos Brigadistas contra el moscotransmisor de esta enfermedad y además del Zika. La mayor incidencia se registró en la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, sobre todo con brotes en las colonias aledañas a la colonia Constitución en el municipio de Zapopan. Para Noticiel.mx, David González. Música El colectivo Por Amor a Ellos realiza registro de cuerpos localizados en fosas. Con la intención de apoyar y ayudar en la identificación y que sean reclamados lo más pronto posible, el colectivo en Jalisco, denominado Por Amor a Ellos, realiza un registro sobre los cuerpos que fueron extraídos de las fosas clandestinas localizadas en los municipios de Guadalajara y Tlacomulco. La organización informa, a través de sus redes sociales, de algunas prendas de vestir localizadas, fotos alusivas y tipos de tatuajes o características que les fueron proporcionadas por el propio servicio médico forense. Esto con la intención de que alguien los reconozca y que pueda presentarse a reclamarlos. Entre otras características de los cuerpos son la edad, el sexo, tiempo estimado de fallecimiento y el tipo de vestimentas. Para Noticiel.mx, David González. Policías no podrán detener a parejas románticas si no hay denuncia. Si un ciudadano no lo denuncia, la policía de Guadalajara no puede actuar contra las parejas que sostengan relaciones sexuales o actos de exhibicionismo sexual en calles, baldíos, lugares públicos e incluso en el interior de vehículos. Esto a raíz de que el Cabildo de Guadalajara reformó el reglamento del Ayuntamiento y Buen Gobierno, y uno de los más sustanciales tiene que ver con el artículo 14, que habla de actos contra la dignidad y convivencia social. La idea es proteger las expresiones de amor consensuadas entre jóvenes y adultos, porque muchas parejas han sido víctimas de extorsión por parte de policías tapatíos. Para Noticiel.mx, Luis Ederardo. Alfonso Navarrete Prida se reúne con Olga Sánchez, del equipo de López Obrador. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que la reunión de este martes con el equipo de Olga Sánchez Cordero, quien será titular de esa dependencia en la administración entrante, permitió resolver algunas dudas y generar una dinámica de trabajo ágil, rápida y eficaz. A su vez, Sánchez Cordero agradeció Navarrete Prida las respuestas a las dudas y aseguró que ya empezó el proceso de transición de manera formal e institucional. La reunión entre los colaboradores del gobierno entrante y los subsecretarios actuales fue muy interesante e institucional. Para Noticiel.mx, Luis Ederardo. La Procuraduría General de la República publicó el acuerdo específico por el que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que coadyude a la localización, detención o aprensión de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Indicó que el monto de la recompensa será de hasta 30 millones de pesos por la localización, detención o aprensión de Nemesio Oseguera, líder de un grupo delictivo con operación en los límites de los estados de Jalisco y Michoacán. Para Noticiel.mx, Luis Ederardo. Destruye la Fiscalía de Jalisco Marihuana en el municipio de Magdalena. Elementos de la Fuerza Única Regional, durante un operativo de seguridad para combatir los cultivos de droga en la entidad, localizaron y destruyeron dos plantillos de marihuana ubicados en el municipio de Magdalena. Los hechos se registraron en el predio conocido como la Loma del Ejido Santa María. En ese lugar, los elementos de la Fuerza Única Regional localizaron los dos predios sembrados. El primero de 2.100 metros cuadrados con un aproximado de 12.600 plantas de marihuana. El segundo de 400 metros con 1.600 plantas de marihuana. Para Noticiel.mx, David González. En los deportes, se descarta la llegada de Memo Ochoa al Napoli de Italia. Este miércoles se hizo oficial que Guillermo Ochoa no emigrará al Napoli para la campaña que está por iniciar en la Serie A. El club Azzurri había reiterado su interés por fichar al arquero mexicano, pero finalmente fue imposible. Una de las razones fue el alto costo que impuso el estándar de Lieja para la salida de Ochoa. Otra fue que Paco Memo no tiene pase comunitario, por lo que ocupa plaza de extranjero. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Omar González, defensa del Atlas, asegura que este viernes contra Monarcas deben mejorar. Pese a que Atlas ha tenido un inicio muy complicado en la Liga MX, el defensa estadounidense Omar González confió en la capacidad del equipo para revertir la situación. Son tiempos difíciles, pero no van a ser los últimos. Hay más partidos. Creo que vamos a darle la vuelta a la situación y mejorar. Seguimos todos los días con buen pensamiento y con el trabajo a tope. Sabemos que tenemos que mejorar y pronto. Sobre el duelo de este viernes recibiendo a Monarcas, dijo que va a ser un partido difícil. Será un duelo clave para nosotros y tenemos que salir con los tres puntos. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. En los espectáculos, exintegrantes de los Héroes del Silencio ofrecerán una experiencia para siempre. Los músicos españoles Pedro Andreu y Gonzalo Valdivia, exintegrantes de Héroes del Silencio, serán parte del espectáculo Experiencia para Siempre 2018, con el que rinden homenaje a la banda española. Experiencia para Siempre busca rememorar la presentación que Héroes del Silencio ofreció en la Ciudad de México en 2007, a través de un tributo por parte de Sinórbita, ensamble que cuenta con la participación especial de Andreu y Valdivia. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. Marc Anthony llegará a Guadalajara dentro de su tour internacional. El cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony llegará a México en octubre próximo para presentar su Legacy Tour en la Ciudad de México, Mérida, Veracruz, Puebla y Guadalajara. Serán cinco los conciertos que ofrecerá en este país el boricua, considerado uno de los artistas más sobresalientes a nivel mundial y uno de los más aclamados en el continente americano, se informó a través de un comunicado. La promotora Ocesa fue la encargada de confirmar las fechas del intérprete de Vivir mi vida, ahora quién y qué precio tiene el cielo, y será el 16 de octubre cuando llegue al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Legacy Tour también se presentará en el Coliseo Yucatán el 10 de octubre, el Estadio de Béisbol Beto Ávila en Veracruz el día 12, el Acrópolis en Puebla el 13, el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara el 20. Hasta aquí lo más importante ocurrido en las últimas horas, lo invitamos a seguirnos todo el día a todas horas de forma gratuita a través de nuestras redes sociales y el portal noticel.mx. Noticel.mx Noticel.mx Noticel.mx